Eliminar los currículums y automatizar la primera fase de los procesos de selección. Ese es el objetivo principal de la startup de hoy que además de afinar la puntería y vaya si lo ha hecho, espera que las empresas puedan también no sólo apuntar mejor sino ahorrarse tiempo a la hora de cubrir sus vacantes. Hoy hablamos con Upground, el primer reclutador virtual que además funciona con inteligencia artificial. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en Todo Startups Televisión, el espacio audiovisual del diario de referencia en habla hispana en materia de innovación, nuevas tecnologías, emprendimiento, startups como las de hoy, por supuesto, y otras muchas áreas relacionadas con el mundo tecnológico empresarial y social. Primera ronda de financiación a finales del año pasado de 500.000 euros dentro del programa de aceleración del grupo FI y además premiada como la startup más innovadora del sector Talent de ese año 2021. Upground trata de agilizar el proceso de selección para, a partir de una serie de rasgos tanto de la vacante como del propio aspirante, seleccionar a ocho afortunados, ocho perfiles más afines al puesto y todo esto en sólo cinco minutos. Todo parte, todo se pone en marcha con esa primera entrevista, ese primer punto en la selección que en este caso lo hace OPI, el chatbot de Upground que está basado en inteligencia artificial. Bueno pues Eduard Teixido, CEO de Upground, bienvenido recién llegado de Barcelona, gracias por estar aquí en Madrid, los platos de todo startups. Muchas gracias a vosotros Alberto. Bueno pues antes de entrar en ese asistente, en ese OPI que habéis creado, vamos a hablar de cómo surge, porque vuestra idea es bastante revolucionaria, estáis dándole un vuelco bastante interesante al recruiting, aunque sea específicamente en el sector del developer y del IT. Cuéntanos cómo surge Upground. Upground nace cuando estaba estudiando ingeniería, quise arrancar un proyecto y sin quererlo ya empecé a detectar que había un problema a la hora de encontrar el talento que puedes necesitar y más adelante con los años ya trabajando como ingeniero que siempre he abierto a encontrar algo mejor, me di cuenta de que realmente hay un problema de comunicación entre un lado y el otro y que bueno, que el proceso encontrará que no era eficiente. Entonces me puse a investigar, me puse a hacer el interesado por entrevistas que no iba a cambiar de trabajo para analizar el sector, cómo funcionaba y bueno y aquí empezó todo. ¿Y qué viste de esas entrevistas que habéis necesitado cambiar? ¿Qué partes del proceso ya notabas que no funcionaban? ¿Qué destacarías? Bueno, destacaría que bueno, hace por los años 2000 empezaron las plataformas laborales focalizadas en los currículums, más adelante apareció el Linkedin que es como un currículum 2.0, pero el problema es que siempre se ha seguido partiendo de ese currículum. Cuando una persona, cuando quiere contratar a alguien, siempre necesita conocer a la persona. El currículum es un punto de poder decir, vale, a este lo entrevisto, a este no. Te puedes perder buen talento y puedes entrevistar a mal talento porque simplemente el currículum puede dar una mala sensación, pero el punto importante es la entrevista y entonces nosotros partimos de la entrevista para que la tecnología, con la misma información que obtienen las personas al decidir, pueda hacer este trabajo. Cuéntanos ya un poquito más en detalle cómo funciona esa entrevista que hace OPI, vuestro asistente, y por qué, aunque ya parece que se intuye, por qué decís que recabáis más información de estos aspirantes que en las entrevistas tradicionales o en el método de selección de personal tradicional. Todos los developers que entran en la plataforma pasan una única entrevista virtual, que es la que comentas, con OPI, que es el chatbot. A partir de aquí, pues como si estuvieras hablando con alguien por WhatsApp, el sistema recoge toda o incluso más información de lo que se suele recoger en las primeras entrevistas. Más o menos podemos decir que los developers pasan una media de 30 a 36 minutos pasando esta entrevista, o sea, obtenemos muchísima información. Con esta información lo que hacemos es crear una identidad virtual profesional de cada persona que nos permite buscar, aplicar y pasar todas las primeras entrevistas por ellos. De modo que, ya sea si buscan trabajo activamente o no, les sirve. ¿Por qué? Porque si buscan trabajo activamente, obtienen un sistema que 24-7 en paralelo está buscando esas oportunidades que puedan interesarles. Y si no buscan trabajo activamente, pero hay algo por lo que cambiarían de trabajo, que es la gran mayoría de los developers, lo que obtienen es un sistema que gestiona las oportunidades por ellos mientras siguen con sus vidas. ¿Por qué? Porque esta entrevista de media hora lo que les permite es ser entrevistados por todas las empresas de la plataforma. Ahora tenemos más de 500, pues 30 minutos son equivalentes a más de 500 entrevistas. O sea, que cubrís esos dos aspectos, no sólo la demanda activa de empleo, sino esos pequeños factores del que está trabajando, pero quizás si mejoraran ciertos aspectos que recoge la aplicación, pues cambiaría de trabajo. Exacto, esto es el punto en el que empezó, porque cuando quise encontrar co-founders para la empresa, vi que bueno, pues cuando buscas una persona con experiencia es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque tiene un empleo donde seguramente está bien, tiene un buen sueldo y solamente se va a mover si hay un gran cambio de sueldo o si hay una gran motivación en el proyecto. Entonces esto lo que nos permite es que a esas personas, sólo cuando se cumpla exactamente todo lo que les interesaría o vaya vinculado con lo que les interesaría, puedes llegar a ellos y ellos confían en esto para, oye, pues yo lo defino aquí, si me llega bien y si no, yo ya estoy bien con mi vida. ¿Y hay una supervisión humana detrás de todo este proceso? Entiendo que sí, ¿no? No queda todo en manos de OPI, ¿no? Todo es automático. Obviamente nosotros día tras día lo que hacemos es, bueno, revisar que todo funciona bien, en base al funcionamiento, bueno, a los resultados, pues si una persona descarta una propuesta o si una empresa se le recomienda un candidato y lo descarta, pues constantemente analizamos todo eso para evitar que haya posibles fallas en el sistema y que todo el mundo pueda tener las mismas oportunidades. Entonces digamos que OPI funciona solo, ¿no? Entonces, y el reclutador recibe ya, digamos, esos ocho perfiles finales, ¿no? Que es un poco el producto final que ofrece el OPI, ¿no? Y ya a partir de ahí ellos seleccionan, ¿entiendes? Sí. Las empresas lo único que tienen que hacer es subir las vacantes que quieran a la plataforma, pueden subirlo contando todo lo que se suele contar en las primeras entrevistas, porque es una plataforma 100% ciega y oculta. Nadie ve ni qué empresas ni qué oportunidades hay dentro. Suben la información, se detecta, se interpreta y se replica con todas las entrevistas de todos los profesionales que tenemos. En estos menos de cinco minutos, la empresa lo que ve es una lista de estas ocho personas recomendadas en las que se encajan mutuamente en intereses, requisitos, ambiciones, todos los aspectos. Eso, bueno, siempre me gusta destacar lo que no es una recomendación en base a keywords, sino que vamos más allá. Somos incluso capaces de saber de, oye, mira, que encajáis mutuamente en todo, solo hay cinco, pero que sepas que tenemos tres más, que ya sea por su formación, su experiencia o por cualquier cosa que nos haya podido contar, sabemos que en poco tiempo puede estar desarrollando este trabajo que quieres que haga esta persona. Funciona, eso es muy interesante lo que has dicho, que sea ciega, ¿no? Que al final no se sepa la empresa que hay detrás o el perfil que hay detrás de manera directa y realmente eso os permite combatir esa, paradójicamente, esa opacidad que había antes en las entrevistas donde a lo mejor no se contaba el qué se va a hacer, el cómo y por cuánto dinero. ¿Eso realmente se cuenta también? ¿Esa información se da o es más marketing? Sí, no, se cuenta, pero nadie lo sabe. O sea, esta información la tienen que contar para que nosotros lo podamos tener en cuenta a la hora de recomendar o no a alguien. Pero, por ejemplo, cuando conectan, cuando una empresa dice, ve un perfil y dice, ostras, yo quiero conocer a esta persona, le envía un mensaje para conectar y automáticamente esta persona recibe este mensaje con toda la información de la posición. El sueldo no. El sueldo simplemente le decimos, oye, ¿nos ha dado su máximo salario que podría ofrecer? No, simplemente le pedimos el máximo porque al developer en la entrevista le pedimos el mínimo. Si el mínimo es superior al máximo de la empresa, les decimos, oye, conectar, yo no me meto, no te lo voy a decir ni a ti ni a ti, pero si vais a negociar vais a llegar a un acuerdo seguro. Y entonces lo que hacemos es, de esta manera, aseguramos que se cumpla todo y que la empresa solo muestre todos los detalles de lo demás a la persona que ha elegido querer conocer. Cuéntanos, ya habías introducido un poquito que no son solo keywords, ¿qué aspectos se recogen en esas primeras entrevistas, en esos primeros pasos? ¿Soft skills? ¿Qué criterio hay? Hay un poco de todo. Es que, por ejemplo, la entrevista va desde, bueno, lo típico, formación, experiencia, pero proyectos relevantes, el proyecto más relevante, el proyecto más desafiante. Si te dedicas al código, pues tus estándares de calidad, si te dedicas a data, pues cómo interpretas, cómo, digamos, cómo preparas toda la data. Y todo eso lo que nos permite es ir detectando y construir virtualmente, digamos, este perfil para que con toda esa información sepamos si encaja a la persona o no. También, bueno, vamos a integrar formatos en los que las soft skills, pues también se tienen en consideración y, bueno, ya forman parte del algoritmo, pero incluso vamos a tener validaciones, tanto tecnológicas como de capacidades. Como ya comentábamos antes, incluso de entrar a plató, lo comentabas que es un drama, ¿no? La situación que se vive a nivel IT y de developers que las empresas tienen para intentar encontrar, ¿no? Y conectar con esos perfiles. ¿Cuál crees que está siendo un poco el problema? ¿Qué está obstruyendo el mercado? Al menos desde el punto de vista de las empresas. Quizás hay veces un exceso de requisitos o requisitos que no están bien alineados o hay falta de beneficios por el puesto. ¿Qué crees que es más? Yo creo que el problema principal son dos. El primero, que es el más conocido, que es que, bueno, tú vas a LinkedIn, que es el sitio donde más gente se busca, pones, vale, busco un Python developer de Barcelona, me lo invento. Te salen cientos de personas. O sea, ir a cada persona, ¿tú qué sabes qué tiene esta persona en su vida? ¿Cómo vas? Es como buscar un aguja en un pajar. Que vale, que puedes poner esos filtros, pero es que hay mucho más detrás de cada persona que le hará que le sea atractivo o no lo que tú tienes. Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que es un poco la falta de empatizar entre los profesionales tecnológicos. Siempre se dice, ostras, es que es muy difícil contratar, se dedica mucho tiempo, muchos recursos, pero incluso se llega a criticar de que los developers son mal educados y no responden por LinkedIn. Pero si pensamos un poco, ponte la situación de un developer que recibe, pues tranquilamente puede recibir unas 20 propuestas de contacto de recruiters por LinkedIn a la semana. 20 propuestas, pues la gestión esa típica de la llamada o lo que sea de 15-20 minutos para saber todos los detalles, si lo multiplicas por 20 son de 6 a 7 horas a la semana que un developer de su tiempo de ocio tiene que dedicar. El recruiter está cobrando por eso, pero el developer no. Y nadie piensa en que, pobre gente, a ver, o sea, muchas veces escuchan, pero a ver, tienen sus vidas, tienen su empleo y seguramente tienen problemas más importantes que les critiquen para no responder. Sí, digamos que el filtro final del developer que está ya trabajando, hay que intentar aligerarlo, hay que intentar conseguir que sea un proceso menos tedioso y que pueda verse más fácilmente esa afinidad con el perfil o la vacante que se intenta cubrir. Claro, nosotros nos consideramos un poco como sería el manager de una estrella de rock, ¿no? Pues si tú quieres montar una fiesta en tu pueblo, a lo mejor serás capaz de llegar al manager de un grupo de rock, pero no serás capaz de llegar al artista. Entonces nosotros somos ese manager. ¿Funciona también con perfiles que no son IT? De momento entiendo que no. ¿Habéis planteado ya la opción de abriros a más perfiles? ¿Cuáles creéis que pueden encajar mejor? A ver, desde el principio pensamos ya en Offground como el reclutador universal. Ya sabíamos que aplicaría a muchos otros sectores. Sí que elegimos el sector IT porque básicamente nacimos en pandemia y al convertirlo todo en remoto hacía que fuera una posición de ahora eres developer y quieres cambiar de trabajo, ya no solo miras las oportunidades de Barcelona, sino que las estás mirando en toda España o incluso en todo el mundo. Entonces es súper complicado, ¿no? Encontrar también el trabajo. Y para las empresas igual. Ya no solo lo buscas en tu ciudad, sino cómo vas a encontrar a toda esa gente, cómo vas a seleccionarla si no tienes manos para llegar a ellos, ¿no? Pues por un lado lo hacemos por este motivo, pero sabiendo ya, preparando la tecnología para abrir cualquier otro sector. En verdad somos capaces ya de abrir un sector nuevo con muy poco tiempo de desarrollo, pero sí que de momento lo tenemos parado porque queremos profundizar, queremos darnos a conocer en el sector IT y una vez estemos más consolidados, que parece que está llegando ya a ese punto, ya empezar a abrir nuevos sectores que nos han pedido consultores, nos han pedido abogados, nos han pedido financieros. Ya hay empresas que nos acercan diciendo, oye, ¿cuándo vais a abrir para este sector? Y eso, pues la verdad es que nos gusta. Bueno, es buena señal, desde luego. El mercado está respondiendo, que es lo que desea toda empresa cuando entra en él. Entre otras cosas, habláis de, de alguna manera, aconsejar a los vacantes, a los developers, con algunos de los aspectos generales que demandan más las empresas. Concretamente, ponéis unos 20. ¿Hay alguno de estos aspectos que nos puedas destacar? ¿Cómo funciona este consejo, con estos 20 consejos que les dais a los developers? Este es el famoso OPI de coach. Esto nació porque cuando tú terminas la entrevista, pones tus requisitos, que son configurables, que se adaptan a cualquier cosa que puedes querer. Y para que las personas vieran si tus requisitos te llevan hacia el camino que tú quieres ir, lo que empezamos es mostrar la data de todas las oportunidades del mercado que cumplen con esos requisitos. Para que tú puedas ver, pues, si las posiciones que más lo cumplen son lo que te interesa, es que vas bien encaminado. Si no, es que hay algo de tus requisitos que te está desviando de tu objetivo. Entonces, ya añadimos, decir, vale, pues, de todas esas vacantes que encajan con una persona, ¿qué es lo que más piden las empresas? ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Aprender una cosa nueva? ¿Mejorar una que ya tengo? ¿Qué necesito para ser ese candidato ideal, para ese puesto que estoy deseando? Entonces, ahí lo que mostramos es, pues, la estadística de lo que más suelen pedir las empresas para esas posiciones, para que los developers puedan decir, vale, por ejemplo, en posiciones de lideraje, pues, lo que más se piden son soft skills, comunicación y resolutividad. Pues, si tienes problemas en comunicación o resolutividad, pues, trabájalo y cuando vayas a una entrevista, pues, sabes que esto lo tienes que destacar. También, pues, antes que código, pues, a lo mejor te piden que sepas de cloud. Pues, oye, si no sabes de cloud, aprende cloud porque tendrá este porcentaje de impacto para estas empresas, ¿no? Y, al final, lo que queremos no es ser una plataforma para encontrar tu siguiente reto profesional solo, sino que también te ayude a crecer, incluso dentro de tu empresa. Tú puedes tener tu perfil, tú puedes pasar la entrevista, tú puedes desactivar el perfil y tendrás igualmente el asesoramiento. ¿Por qué? Porque dices, yo quiero este puesto dentro de mi empresa. Pues, te vamos a indicar por mercado qué es lo que más te conviene para llegar a ese sitio. Obviamente, no vamos a nivel de para tu empresa, pero, bueno, sabemos developers que su solución alternativa hasta el día de hoy era abrir Google, leer todas las ofertas y hacerse unas estadísticas con Excel. Nosotros, lo tienes automáticamente. ¿Se puede hacer todo el proceso de selección de un developer sin ninguna persona interviniendo en el proceso? No, para nada, para nada. Nosotros lo que hacemos es la preselección. Opground, esa parte en la que se dedica aproximadamente un 80% del tiempo de los procesos, pero que es la que se considera hasta pasada la primera entrevista. La primera entrevista es para ver el alineamiento. ¿Que hay un posible interés y un posible encaje? Pues, sigamos al resto. Opground automatiza eso. Cuando has conectado en Opground, ya sabes que mutuamente hay un alineamiento y un encaje. Entonces, cada empresa conectan y fuera de la plataforma, pues, prueba técnica o conocer al equipo, lo que considere cada empresa, pero allí siempre hacen falta personas. Lo que hacemos es solo la parte inicial, que también es la más complicada y la más dura. El primer paso, sí, sí, romper el hielo, digamos. Exacto. Bueno, pues veremos si encaja Opground en el mercado. Parece de momento que va por buen camino. Y nada, le deseamos lo mejor. Eduard, un placer. Y nada, le deseamos lo mejor, Opground. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí una entrevista en todo Startups Más. Ya saben que es el diario que pertenece al grupo educativo que componen el Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad a Distancia de Madrid, la Udima. Lo dejamos aquí por hoy, viendo nuevas maneras de seleccionar al personal, de entrar en el mundo laboral que nos traen las empresas, las startups y todos aquellos que les ayudan. Gracias, como siempre, por vernos y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!